Música Miles de capitalinos denominados los indignados se reunieron esta tarde para manifestarse con antorchas encendidas y exigir al gobierno un alto a la corrupción y la impunidad. Los jóvenes con pancartas en mano exigían que se proceda en contra de los implicados en los actos de corrupción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social y en otras instituciones. La movilización inició a las 4 de la tarde frente a la Iglesia Católica La Guadalupe en el Boulevard Morazán y culminó alrededor de las 7 de la noche en el Ministerio Público en la Colonia Lomas del Guijarro. Un contingente de elementos, cobras y varias tanquetas resguardaban la sede del Ministerio Público, pero afortunadamente la marcha terminó en forma pacífica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!